Bienvenidos amigos a su programa Virilio Deportivo. Hoy con un gran invitado, un profesor que bueno, la verdad es que cuando me dijeron, fíjate Mario que podemos invitar aquí al profe Arroyo, dije yo, caray mira que bien, que padre, es la verdad para nosotros un placer y un honor tenerte por aquí profe y sobre todo pues que podría decirse que ya eres casi casi una institución aquí en el estado. Muchísimas gracias al profesor Arroyo, muchísimas gracias profe por estar con nosotros. Muchas gracias Mario, la verdad es que es un placer estar aquí en este programa, hablar del deporte y del arte marcial que creo que compartimos esa afición por el arte marcial. Así es. Y bueno, un placer estar aquí en una estación, la verdad es que me hace el honor a mí estar este, aparte visitando el centro tan bonito, esta casa tan bonita, entonces muchas gracias. No hombre, muchas gracias profe. Y bueno, pues entrando un poquito en materia, yo quisiera preguntarte, obviamente normalmente siempre nos abocamos un poquito a la cuestión sobre todo del atleta, de los practicantes, de la cuestión sobre todo si tenemos a, como es tu caso, a un atleta, un alumno que bastante sobresaliente. Bueno, nos enfocamos un poquito a esa parte, ahora que sí, a lo que se ve, a lo que la gente conoce, pero yo pienso que este programa, si me lo permites, empezar a platicar un poquito del punto de vista del profesor, un poquito sobre qué es lo que viene atrás. ¿Cómo le hiciste para descubrir talentos? ¿Cómo le haces para iniciarte dentro del deporte? ¿En qué momento decidiste pasar de ser practicante a ser un entrenador, a ser un profesor, un maestro? Y sobre todo, más en el arte marcial, que un profesor, un maestro, un sensei, muchas veces pues va más allá todavía, no nomás es enseñar la técnica, no nomás es enseñarte en tu caso el taekwondo, porque vamos a hablar específicamente de tu arte marcial. Pero, ¿en qué momento pudiera decirse, ah, paso de esa parte de ser practicante a ser profesor? Bueno, muy bien, pues sí, es una parte de la que me agrada hablar. Qué bueno. Bien, pues siempre disfruté del taekwondo mucho desde niño. Muy bien. Como siempre hay periodos en los que uno dice, ah, ya, como que ya me cansé, ¿no? Pero bueno, afortunadamente siempre seguimos. Y más o menos a los 18 años tuve una etapa en la que empecé a competir un poco más, pero a la par coincidió esa etapa en la que mi profesor me dio la oportunidad de empezar a enseñar en su escuela, que es algo que, pues yo le estoy eternamente agradecido porque me dio la confianza. Creo que, pues con esa de chip de enseñar se nace. Ah, muy bien. O sea, bueno, te vas haciendo, pero esas ganas ya las traes, ¿no? Sí, porque muchas veces yo creo que nos ha pasado a muchos, ¿no? Que tenemos tal vez algún gran profesor universitario, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Entonces tiene una cátedra en una materia y el tipo a lo mejor es casi, casi pariente, cercano de Albert Einstein, es un erudito, un genio. Pero para transmitir el conocimiento, ah, caray, no es lo mejor, ¿no? A lo mejor el cuate fue un gran atleta, un gran competidor, pero enseñar, o sea, transmitir el conocimiento, enamorar al chavo, en este caso del deporte, del arte marcial, es muy diferente, ¿no? Sí, es, pues pudiéramos decir que hasta son dos cosas completamente diferentes, ¿no? No está, este, se debe de hacer esa separación entre el que haya sido un gran atleta, no quiere decir que va a ser un gran entrenador, y viceversa. Pero también se dan los casos de que sí, ¿no? Tampoco vamos a decir que no. Claro, claro. O al revés, ¿no? Que mucha gente que dice, bueno, y tú como atleta, ¿qué ganaste? ¿Qué hiciste, no? Y bueno, es que yo llegué a Sintanegra y ya, ¿no? O sea, pero bueno, yo tengo el caso de, por ejemplo, de un gran profesor, por ejemplo, de judo, la máxima luminaria del deporte, por ejemplo, cubano en judo, Ronaldo Beltía, a lo mejor él como competidor no fue la gran cosa, ¿no? Sin embargo, imagínate, tiene como, creo que tiene como siete, ocho campeones olímpicos, ¿no? En judo, ¿no? Entonces, digo, nadie como él ha ganado en la historia del judo como entrenador. Sin embargo, como competidor no fue la gran cosa, ¿no? Como entrenador, nadie, digo, a nivel internacional nadie le discute. Pero al revés, también, ¿no? Hay gente que no nació siendo un gran entrenador y sin embargo, bueno, este, digo, como tú comentas, ¿no? Es algo que se trae eso de querer impartir, querer enseñar. Y en tu caso, ¿en qué momento dijiste? Orale, me voy a dedicar a la enseñanza. Ah, bueno, pues te digo que a esos dieciocho años, a la par que empecé a competir, la verdad, empecé un poco tarde. Ok. Pero al mismo tiempo siempre enseñaba taekwondo, entonces, pues estudiaba la carrera, luego le ayudaba a mi maestro, luego iba a inglés y luego entrenaba, ¿no? Entonces, casi toda la carrera, bueno, no, toda la carrera me la aventé dando clases de taekwondo. Y al salir ya estaba convencido de que yo quería dedicarme a enseñar taekwondo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cómo le haces, profe, para decir, híjole, este chico tiene madera? ¿Cómo le haces para detectar esos talentos? Obvio, ¿no? Las capacidades físicas muchas veces tienen que ver, pero hay muchos casos de que a lo mejor el chico tiene todas las aptitudes del universo, pero a lo mejor le falta algo, o al revés, está el chico que no las tiene tanto y llega, ¿no? O sea, ¿cómo está eso? Sí, mira, yo creo que muchas veces, y eso, pues, hay muchos maestros muy buenos en Querétaro que se puede detectar el talento, ¿no? Y se nota, y bueno, como dice, hay otros que no se les ve, pero son perseverantes, que eso es muy valioso y eso en el futuro te sorprenden. A veces es difícil tener la bola de cristal y decir, estos cinco van a ser los buenos. Claro. Pero yo creo que una faceta muy importante de las artes marciales del taekwondo es esa parte formativa, que independientemente de que sea talento o no, pues tú tengas un aporte positivo en la vida del chico. Hay chicos que de verdad que, pues, ahorita la sociedad es muy sedentaria y llegan en un, pues, realmente no se han movido en toda su vida, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, esos logros también te dan muchas satisfacciones. Así como algún campeón de algo te puede dar muchas satisfacciones, también el chico que, o que era súper mega tímido y no hablaba. Eso, eso también, ¿no? Se, se, como que ahí revienta, ¿no? Sí. Y como que llega un momento en que, ahora que sí, el, 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 pues, el cohibido, el tímido, como que de repente dice, hasta aquí, y boom, se da el, el despegó, ¿no? O a lo mejor dentro del área de combate es un tigre y afuera todo cohibido, ¿no? Así, sí me ha tocado ver eso, ¿no? ¿Sí te ha pasado, profesor? Claro que sí, sí, de todo hay, ¿no? Hay tanto los que, como dices, son unos tigres en el área de combate y luego no hablan. Pues, creo que, pues, sí, el arte marcial debe de ser muy complementario, ayudar y, y como dicen, también es un pecado si alguien tiene talento y no desarrollarlo. Claro. Pero también debemos, sobre todo en la etapa formativa, creo que en eso me he enfocado mucho y creo que lo hemos hecho muy bien, que la etapa formativa, pues, sea muy incluyente y le ayude a todos. Oye, profe, y, y bueno, hablando de la etapa formativa, pudiera decirse, bueno, más o menos, yo, yo viendo tus, tus generales, tu ficha técnica, yo creo que te has enfocado también un poquito más a la parte de la enseñanza, a la parte de las edades tempranas o de la etapa de iniciación en el atleta. O sea, ya la parte, a lo mejor llamarle la parte competitiva final o de desarrollo o la etapa ya madura del atleta, a lo mejor no la hemos tocado tanto, pero, pues, básicamente, la parte más importante es esta la que tú trabajas más, ¿verdad? Pues, sí, yo creo que están complementadas y, 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 bueno, al menos al, cuando yo decidí hacer eso, pues, es porque dije, primero requiere una buena base de, pues, de chicos que se muevan, que tengan esas bases motoras. Ok. Para lo mejor más adelante desarrollarlas si, si es necesario, ¿no? Pero sí creo que a nivel social, o sea, lo que en México necesitamos es desarrollar deporte base primero. Muy cierto, muy cierto, profe, muy cierto. Fíjate que tengo un, un, un gran amigo, este, Vitaly, Vitaly Lazarenko, es entrenador de ciclismo, él es ruso, y me decía que una parte que, 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 que él se sorprende mucho del deporte nacional es que definitivamente, por ejemplo, en Rusia es increíble porque, por ejemplo, viene el campeón olímpico, ¿no?, de cualquier deporte y luego viene el, el, como la ficha técnica o viene la parte de, 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 del desarrollo del, 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 del atleta o tú como entrenador y en la parte del atleta viene un apartado bien importante donde dice quién fue su primer profesor y aparte, o sea, viene, pues, campeón mundial, campeón, no sé, bueno, digo, es allá de Rusia, ¿no?, pero, por ejemplo, aquí sería campeón, campeón, campeón nacional, campeón panamericano, campeón centroamericano, campeón mundial, y luego Juegos Olímpicos y su entrenador, ¿no?, de, el equipo nacional, pero aparte viene un, 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 una pestañita que dice su iniciador, su primer entrenador, entrenador, y le, y le, y a su entrenador, al su primero, este, le, 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 el, 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 su gobierno lo apoya, o sea, fíjate qué importante, dice, cómo es posible que en México se, se les olvide esa parte, ¿no?, que, que, a ver, quién te formó, quién te hizo, quién fue el que te descubrió, y, y muchas veces, eso ya no se voltea a ver, ¿no?, y, y ya no se toma en cuenta y mucho menos por las autoridades, y en otros países, ese es el más importante. Sí, 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 bueno, eso sucede, ¿no?, sí, este, quizás, pues, haya estrategias que podamos aplicar, o copiar, copiar, incluso, sí, este, pero yo creo que en México, pues, ni se reconoce a los iniciadores, no, o peor aún, pues, estos ni existen, ¿no?, porque seguro hay muchos chicos en, a lo mejor, zonas marginales, que pudieran ser talentos deportivos, y, ni por enterados estamos, ¿no?, porque no tienen acceso a, al deporte, al deporte. Claro, el que sea, ¿no?, no se diga el arte marcial, que todavía es más complicado. Sí, creo que una de las cosas buenas del taekwondo, de México, es de los pocos países donde está tan masificado, es también del, el deporte, el segundo deporte con más practicantes en México, Ajá. Y creo que eso le ha ayudado. Sí, sí, sí. O sea, el, o sea, el, en México puedes tener todavía, un campeón, o sea, peleando por boleto a Juegos Olímpicos, pues, un campeón Panamericano, un campeón mundial, o, o medallista mundial. Claro. Creo que eso le ha ayudado al taekwondo, pero, pues, sí debemos de, echarle ganas para no desperdiciar esa base, ¿no? Bueno, y, y en este caso, profe, la cuestión de, sobre todo, la masificación que ha tenido el taekwondo, realmente es una cuestión de, de, de elogiar que, híjole, ya hay una clase de, una cantidad de doyans, no, no se diga en Querétaro, en todo el país, es una cuestión de, 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 de desarrollo, en este caso de, de, del taekwondo a nivel nacional, impresionante. Yo creo que mucho fue a raíz de esos primeros campeones, ¿no?, que, que tuvimos, ¿no?, un Víctor Estrada y, y, y luego todos los que vinieron después, ¿no?, que, pues, en este caso, eh, creo que tú tienes la fortuna de conocer algunos. Nos pudieras platicar, ¿cómo, cómo estuvo esa parte de, ese boom, de esa gran cantidad de, de personas que empezaron a practicar taekwondo? ¿Sí fue porque se ganó, por ejemplo, en Juegos Olímpicos? ¿Sí fue porque se le dio una difusión muy grande? ¿O simplemente, pues, los mexicanos nos gusta el taekwondo? ¿De qué se trata, no? Mira, esa respuesta, pues, es complicada, porque yo, yo antes pensaba, yo decía, bueno, pues, creo que ayudó la parte marcial, que fuera muy, 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 las cosas son así, ¿no?, y yo pensé que eso al mexicano le, le causaba conflicto, ¿no?, o sí. O, 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 o le ayudó porque a veces tenemos esa parte como país colonizado de, pues, hago lo que me dicen, ¿no?, este, pero, bueno, no se dio en otras artes marciales, ¿no?, o sea, esa, esa masificación. Yo creo que los pioneros, y creo que es gente a la que se le tiene que reconocer mucho, pues, entre ellos el profesor Moon, que creo que contribuyó mucho a la masificación del taekwondo, este, en México. A los pioneros se les debe reconocer, y él, entre otros profesores, Ramiro Guzmán, Isaías Dueñas, y gran cantidad, no puedo nombrar unos porque dejo a otros, ¿no? Muy bien. Este. Nadie se sienta aludido, ¿eh?, nadie. Sí, 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 no, 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 mucho respeto para todos los pioneros del taekwondo. Claro, 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 no, son grandes, ¿no?, todos ellos. De los, de los setentas, que a su vez formaron otras generaciones, y que permitieron que, pues, desde los primeros campeonatos del mundo que hubo en taekwondo, hubiera medallistas mexicanos, ¿no?, y no uno, ¿no?, muchos, pues, ahí estuvo Oscar Mendiola, primer medalla de oro en un mundial mexicano. ¿Él más o menos en qué año fue? En la, Oscar, ha de haber sido como en el ochenta y uno, por ahí. O sea que estamos hablando, si no me equivoco, que cuando llegó el profesor Moon a México, creo que fue en los años sesenta. Sesenta y ocho, sesenta y nueve, más o menos. Ya mordiendo los setentas. Sí. Ya para los ochenta, o sea, diez años después, una generación, una camada, ya estábamos hablando de campeones mundiales mexicanos. El taekwondo estaba en sus albores, ¿no?, entonces. A nivel internacional. A nivel internacional. Ya. Todavía no se hablaba de Juegos Olímpicos ni nada de eso. No, la Federación Mundial de Taekwondo, que se fundó en el setenta y tres. Muy bien. Y ahí fue el primer mundial. Este, los, algunos de los maestros, pues, los formó el profesor Moon, pero otros también venían de karate. O sea, era gente de karate que ya entrenaba y... Por la tradición de karate que también tenía México, ¿no? Exactamente. Muy bien, muy bien. Y, y entonces, ¿eso, eso contribuyó a esa masificación, profe? Yo creo que eso contribuyó, se dio bien a los mexicanos. Yo creo que era gente, pues, muy entregada, muy profesional. Este, no sé, como que se dieron varias coyunturas, ¿no? Por ahí mencionan mucho, bueno, el maestro de taekwondo era alguien admirado, con un buen carro y todo. Es que, bueno, eso iba un poquito, ¿no? A lo mejor vamos a tocar ahí unas fibras sensibles, pero, bueno, qué padre que esto ya ha crecido. O, por supuesto, que la masificación viene el alto rendimiento después, ¿no? Sí, 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 sí. De un millón, no sé, de atletas te salen cinco, diez que son los que llegan, ¿no? En tu caso, pues, este, tú los conoces muy bien, pero, pero, híjole, pues, para llegar a ser ese millón de practicantes, pues, necesitas tener diez mil profesores. Sí, sí. Y de esos tienes que tener veinte mil escuelas. Y ahí es cuando se empieza a crecer todo, pero, profe, ¿en qué momento el taekwondo se empezó a ver? Cuando te digo que vamos a tocar una parte sensible, pero qué mejor que tú que conoces y estás bien metido en esto, la masificación empezó a brincar también, hacer un poquito el negocio, un poquito el business, un poquito vender las cintas, los grados, empezar a hacer torneos para agarrar dinero. Y lo digo porque me dijiste, no, pues, es que el profe trae buen carro. Ah, el profe, no, pues, le gusta el dinero, ¿no? Es un tipo bien vestido, es un tipo admirado. Sí, todo eso está padre, pero, ¿en qué momento se hizo esto un negociazo, no? O sea, yo creo que, bueno, es buen negocio para algunos, para algunos. No, muy bueno, muy bueno. Porque si fuera para los miles, pues, estaríamos todos millonarios, ¿no? Todos millonarios, ¿no? Sí. Este, mira, es, siempre va a ser difícil, pues, mantener la parte marcial. Claro. Con administrar un buen negocio. Pero yo creo que, para mí, mi visión es que, pues, un buen negocio debe ser una buena escuela y no caer en eso que dices de lo que estoy totalmente en contra de regalar los grados. Venderlos. Engañar a la gente, o sea, yo no puedo creer que tú le puedas hacer pensar a alguien que, ay, eres cinta negra, pues, ya eres una máquina y casi, casi te atacan con arma de fuego. Es que, desgraciadamente, es que, desgraciadamente, hay una cantidad de personas que, eso es algo muy criticado, ¿no? En tu caso, del taekwondo, ¿no? Sí, sí. Digo, lo vemos en otras artes marciales también, ¿no? No es, no es, no es, este, no es algo únicamente así, ¿no? Es que yo enseño UFC una vez. Ay, ¿cómo? Sí, yo enseño UFC. Ah, es un arte marcial UFC. Sí, 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 yo enseño UFC. Ay, Dios. O, o yo enseño esto, o yo enseño Yupaypú, ¿no? O sea, ay, ¿qué es Yupaypú? No, pues, es mi, mi, mi sistema, ¿no? Y soy un quinto dano, bueno, dano, decimo dano. Ay, Dios. Y entonces, ya se va esto muy feo, pero la cuestión de la masificación, a menos que me equivoque y tú corrígeme, profe, pues, también tiene que, como te digo, es necesaria para el alto rendimiento. Sí, pero yo creo que puede haber una masificación buena. Ya. O sea, con una buena capacitación de los profesores, quizás donde se pueda perder un poco, pero... Buscando el business. No, es que yo creo que puede haber una masificación sin que sea así algo como prostituir el arte marcial, ¿no? Pues, es que a mí me dicen, ¿sabes qué? Voy a hacer un torneo, un torneo X y, pues, vienen mil chavos. Sí. Y cada chavo te paga tres mil pesos la inscripción. Ah, bueno. Ay, o sea, digo... Sí. O sabes qué, tu equipo, ¿no? Tu peto electrónico, ¿no? Ahí en el... Acabo de ver, digo, ahí los chicos de la selección estatal y les empiezan a traer los petos electrónicos. Me dicen, oye, ¿cuánto cuesta esto? No, pues, cada cosita de estas cuesta doce mil pesos. Y el peto, no, pues, cuesta seis mil, nueve mil. Pero, ¿qué crees? Ya es una generación pasada. La nueva generación... Sí, sí, sí. Ay, o sea, como todo, entonces, ah, pero, o sea, esto sí ya huele a cash, ¿no? Mira, es el taekwondo tiene esa... Pues, se ha posicionado mundialmente y esa ha sido parte de la estrategia, lo del peto electrónico. Yo, en ese sentido, a nivel de deporte, de combate, estoy a favor, porque hay cierta justicia. O sea, antes había mucha polémica, no había claridad de quién ganaba. Pero es parte, ¿no? Yo creo que de los trancazos, ¿no? Este... Sí, claro. Mira, tú lo puedes decir así, en el judo no metíamos camaritas. Ahorita ya metemos camaritas y tenemos un video retard y vemos ahora que sí la repetición. A ver, no, se azotó, no, no cayó, no, metió la cabeza, metió esto. Y eso contribuyó a sacar dos árbitros y dejar la camarita. Y está un tipo con el chicharito aquí. No, sí lo hizo, no, no lo hizo. Y como dices tú, más justicia. La tecnología para eso está, para usarse. Pero también, este... Ay, como que le quita un poquito, ¿no? Ese... Pues yo creo que una cosa es el deporte olímpico y otra cosa lo que deberíamos de estar viviendo en nuestros doyanks, en nuestras escuelas, ¿no? Ok. Si de toda esa masa de competidores que tenemos en nuestros doyanks salen para el deporte olímpico, es excelente. Muy bien. Pero, pues sí, o sea, por ejemplo, si tú a un niño de cuatro o cinco años le dices, oye, necesitas tu empeinera electrónica ya. No. Pues no, porque estás como... Apenas lo estás enseñando, no va a competir, ¿no? Exactamente. El rendimiento, ¿no? Y, bueno, pues sí, este, creo que hacia el punto que vas, o sea, deberíamos de cuidar eso porque sería ir en contra de nosotros mismos. Si nosotros, en ese afán a lo mejor de lucro, buscamos mermar a nuestra base, lo estamos, o sea... O a un niño que va iniciando, o a los papás, lo quieres sangrar luego, luego, o sea, ¿sabes qué, mijito, ocupas el uniforme fulano, ocupas el... No, pues se queda el señor así como que... Ay, no, ¿sabes qué? Tu cinta te cuesta tanto. Que también está la otra, ¿no? Que por el otro lado, en el afán totalmente de cero lucro y de amor al arte... Ay, ya me adelantaste, sí. Se cae en lo poco profesional. Exacto, exacto. Ay, pues yo les doy clase lunes y viernes, pero como no me pagan, pues ni burro. Me vengo, no, sí, claro. También se da tristemente... El profe Chambón, el profe Chambón. Sí, 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 sí. Entonces, pues lo ideal como es, es buscar el punto medio. Híjole, qué difícil, ¿no? Qué difícil, qué difícil. Sí, sí, sí. Muy bien, profe. Pues, ¿cómo andamos en tiempo ya? ¿Nos aventamos un corte o le seguimos? ¿Le seguimos? Órale. Muy bien. Órale. Perfecto, profe. Bueno, y otra cosa, otro punto, teniéndote aquí por un ladito. Pues, obviamente, tienes tenido contacto con las... Vaya, ahora que sí con las superestrellas. No podíamos llamarle del arte marcial, de este caso, del taekwondo. Dinos, en este caso, ¿cómo son ellos? Una vez que llegan, es difícil mantenerse, es difícil el contacto con ellos. Es difícil desprenderse como profesor de ese alumno que ya va a otras instancias. Entonces, sigues en contacto, todavía te llaman y te dicen, oye, profe, me está pasando esto, estoy entrenando así. No estoy de acuerdo con el tipo que me pusieron ahora de entrenador, ¿qué onda, no? Ok, mira, bueno, ahí para aclarar, yo ahorita no tengo ni he tenido alumnos seleccionados nacionales. Ok. Tengo, pues, amigos, con compañeros que entrené, pues, han sido medallistas mundiales. Creo que llegar en México a una selección nacional de taekwondo es algo difícil. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y luego mantenerse es algo más complicado aún. Este, es un medio en el que, pues, la gente que está en el medio de la competencia nos conocemos todos, como todos, pues, somos humanos. Nos llevaremos bien, algunas cosas nos gustarán de algunos. Muy bien. Otras no nos gustan. Este, y de la gente que llega arriba, pues, pues, hay gente que es realmente, para mí, tiene una gran valía. Bueno, por algo llegó, ¿no? Por algo llegó. Este, por algo llegan a donde están y, y bueno, como en todo, ¿no? Aquí, por ejemplo, de buena relación que yo tengo y, bueno, lo tengo que mencionar, pues, es con el profe Julio Álvarez, con el que ahorita estamos trabajando en la organización de Taekwondo Performance, que acaba de llegar a abrir escuela en Querétaro. Muy bien. Y que tiene, pues, ha sido formador de muchas medallas aquí mexicanas, ¿no? Claro. Claro. Entonces. Bueno, profe, y en ese caso, por ejemplo, es que a mí me llama la atención, digo, yo, yo, yo me ha tocado estar, ahora sí, del lado de los profesores, pero bueno, en mi caso del judo, pero en Conade. Y de repente me llama la atención que Querétaro, bueno, parecería que es como un ombliguito, ¿no? Más que la Ciudad de México, ya llega a la escuela de fulanito de tal, ya llega a la escuela de menganito de tal. Y luego ya de aquí está desarrollándose fulano de tal, y luego llega, bueno, llamémoslo por nombre y apellido, llega a Querétaro la escuela de los hermanos Salazar, ¿no? Y luego está la escuela de profesor, por ejemplo, Gabriel Chávez, ¿no? Que también es una institución. Muy buenas escuelas. Muy buenas escuelas. Que aquí se vienen a dar todos en la torre. Vienen María Espinosa, San Juan de Río. Vienen, vienen María Espinosa, creo que tú la, tú, tú por ahí me pasó una nota, este. Así, la entrevista. La entrevista, ¿no? Te tocó platicar con él, platícanos de ella, porque eso es interesante. Bueno, pues, yo creo que. Que es mi paisana, hay un saludo. ¿Es de Sinaloa? Sí, es de Sinaloa, sí, está bien. Bueno, es, creo que el referente que tenemos en el taekwondo mexicano de los últimos años. Muy bien. Este, la gente mexicana, aunque no sepa de taekwondo, ubica a María Espinosa. Es que es una súper estrella, la verdad. Una súper, muy sencilla. Este, creo que lo que ha hecho en el deporte mexicano es, no es fácil. Oro, plata y bronce en Olímpicos. Entre tres Olimpiadas diferentes, digo, wow. O sea, habla mucho de ella. Y sí viene, bueno, la entrevistamos porque a mí me interesa mucho esa etapa de iniciación del deportista. Muy bien. Este, todos esos mitos que a veces hay sobre que. Pues mira, está relacionado con el tema que dijiste del negocio, ¿no? Muchas veces decimos, no, es que a los 6, 7 años tiene que estar compitiendo y compitiendo y compitiendo a los 5 años. Ok. Y yo creo que eso es un daño para el deporte porque a los 12, 13 ya los tenemos fuera. O sea, en México. En el largos deportivo que ya se quemaron. Ya se quemaron. Ya se quemaron, ya se hartaron, ¿no? Los chavos. Y creo que debemos ir poco a poco exactamente para que, pues, lleguen al alto nivel cuando tienen que llegar al alto nivel. Muy bien. Alguna vez, profe, en esta etapa de iniciación, digo, los mexicanos yo soy más de la idea de que lo que hacemos en México está bien hecho. Podemos tratar de imitar o tratar de adaptar algunas cosas de otros países, ¿no? Y tratar de adaptarlo un poquito a la cuestión mexicana. Pero, por ejemplo, obviamente el taekwondo, pues, todo el mundo sabe, ¿no? Es de origen coreano y, bueno, a nivel internacional, pues, yo creo que todavía los coreanos son sumamente fuertes, ¿no? Sin embargo, ya se ha diversificado mucho, ¿no? Hay, como todos los deportes de combate, ahí sale el avance del IVA allá en Timbuktu. Y le parte el queso a todos, ¿no? Y de repente llega aquel y, pero sin embargo, ya hablamos de una escuela mexicana de taekwondo que a nivel internacional es respetada y es sobre todo, pues, yo creo que en lugar de que nosotros copiemos algunas cosas, creo que en el taekwondo nos copian a nosotros, ¿no? Sí, sí, una de esas es, pues, la masificación, ¿no? Creo que te digo que hay en pocos países, pero que se está masificando a nivel mundial y ahí nos tenemos que poner las pilas los mexicanos porque, pues, hemos gozado de eso, ¿no? O sea, si han venido profes, obviamente, coreanos y dices, bueno, sí, las cosas se tienen que hacer así. Pero sí también el mexicano le ha puesto como que su propia identidad y ha dicho, no, 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 es que nosotros peleamos así y este es nuestro estilo y este es el que se impone, ¿no? A nivel internacional. Sí, sí se nota cuando un mexicano está ahí, es completamente diferente. Por lo menos antes se notaba, no sé ahora, pero lo que sí te puedo decir es que no sé si haya otros deportes en los que suceda eso, pero aquí México ha exportado entrenadores a otros países. Ah, eso iba. O sea, tener un entrenador nacional mexicano de otro nacionalidad, en otro país, pues, habla bien, ¿no? Del taekwondo definitivamente. O sea, en lugar de decir, ¿sabes qué? Deporte fulano, ah, traete el entrenador de ahí. Traete al gringo, al japonés, al cubano, al de este, al revés, aquí en México es al revés. Ahorita se han exportado entrenadores, creo que eso se le tiene que aplaudir al taekwondo. Claro, no, por supuesto. Y a eso iba, ¿algo que nosotros pudiéramos replicar al taekwondo en otros deportes, en otras artes marciales? El negocio. El negocio, el business, el business, aparte, aparte. El negocio, los millones. Los millones, claro. Vean el rancho de Profesor Mundo, ¿qué tal? Ah, bueno, es que ya se retiró. Es broma, pero también es en serio. O sea, mira, algo debe de haber para incentivar a las personas. Claro. Yo creo que el fútbol es muy masivo aquí, pero, y tú mencionaste el caso ruso, ¿no? En Rusia, pues, quizás ha habido gran aporte estatal para que, pues, haya escuelas, no sé, de lucha, de judo, haya buen judo en Rusia. Este, en México creo que esas iniciativas desde el gobierno no funcionan muy bien. Es que está como al revés, ¿no? Como que la pirámide está volteada, ¿no? Algo así está medio raro. Yo no sé, digo. O sea, no sé. Yo pienso que lo que se planea desde arriba, a veces no... No le llega hasta lo de abajo. La intención no funciona tanto, aunque haya muy buenas intenciones o no las haya. Este, yo creo que en el taekwondo se dio al revés, o sea, se dio desde abajo. O sea, cada profesor que iba y abría una escuela y le echaba toda la... Hay mucha competencia, o sea, esos torneos... Sí, 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 sí. Y cada profesor, pues, quiere traer a los gallitos, ¿no? Claro, claro. A mí me llamó algo muchísimo la atención. Digo, tengo, como tú ahora, que tengo muchos amigos, profesores de taekwondo, a mí me decían, no, es que yo llevo 20, yo llevo 30, yo llevo 50 competidores en un torneo. Y dices, pero lo padre es que yo voy no nomás a... Ahora que sí que sirvan de punching bag de medio mundo. No, yo voy a romperle el queso a todos los demás, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, aparte de eso, tengo aparte de mis chavitos que van empezando. Mis chavitos que son competidores. Ah, y este que es el que ya lo estoy enfilando para... Pero, ¿sabes qué? De toda esta ola de tipos, yo como entrenador en el torneo, me llevo un billete. Y, ¡ah, caray! O sea, ¿cómo? Sí, sí, sí. O sea, ¿yo para qué estoy formando? ¿Para qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy aventando a medio mundo? Sí. Claro, felicidades. Tú lo hiciste, tú lo formaste. Y qué bueno que llegó acá y todo. Pero también tenemos que ver o cuidar la parte del entrenador. El entrenador también tiene que recibir su reconocimiento tanto moral como económico. Yo creo que eso no está mal, ¿no? No, 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 no. Porque muchas veces vamos a muchos torneos en otras disciplinas. Y hasta el entrenador ahí anda poniendo de su dinero, ¿no? Para poder este... Y espérate, oye, no. O sea, es que a ver, mijito. Y lo que no te cuesta no lo valores. Esa es la verdad. Eso es triste, pero es verdad. Sí, sí. Yo creo que debe de haber un equilibrio, ¿no? Muy bien. O sea, ni tanto, ni tan poquito, ¿no? Y la cuestión también de cuidar también a los entrenadores. Y más porque en este país somos un millón de gorditos, ¿no? Porque de lo contrario sí se queda todo en algo muy demasiado amateur a veces, ¿no? Ahora, también comentaste algo bien importante. Tú te has preocupado por prepararte. Tú te has preocupado por desarrollar a los chavos. Tú te has preocupado por tener tu base de atletas y con hora que sí bien preparados. Y eso es lo que va para arriba. Y eso todo el mundo lo sabe y te lo reconocen los demás profesores. No, es que los alumnos de profesor arroyo, ah, no, sí, sí, no, sí, cuidado, ¿no? Sí, sí, traen nivel, ¿no? Y eso, ¿qué es lo que ha provocado? ¿Eso qué es lo que hace? Yo lo veo de esta manera. O sea, dices tú, yo tengo que prepararme, pero mi preparación también cuesta. Mi, ¿cómo se llama? Pues el yo estudiar, todo lo que yo te estoy enseñando tiene un costo. Vale, cuesta, a mí no me lo regalaron. Por eso también yo también necesito recibir un pago por eso, ¿no? Y desgraciadamente aquí la gente cree que ser entrenador, ser profesor de educación física, pues te vas a morir de hambre porque no vas a cobrar mucho o no tienes por qué. A ver, espérate, pues estamos en un país de obesos, ¿no? O sea, está cañón. No puede ser que regales tu trabajo, ¿no? Sí, nos hace falta mucha cultura deportiva. O sea, invertir en deporte, tanto a nivel gobierno, pero también a nivel personal y a nivel familia, ¿no? Quizá lo vemos como un tirar el dinero, no sé. Sí, como un hobby, ¿no? Es que tu hobby eso del taekwondo como que no me hiciste. Y yo creo que, o sea, todo ese deporte, todo eso que hace cada niño que está entrenando taekwondo, definitivamente devuelve, ¿no? Devuelve en el medio-largo plazo. Y bueno, en el caso, a mí me comentaba un saludo ahí al gran Carlos Urbano, ¿no? Que fue el artífice de que tú estuvieras aquí, profe. Él me decía que, pues, ahí sí te ha tocado ser descubridor de algunos. Algunos grandes talentos queretanos, ¿no? Háblanos un poquito de eso, ¿no? ¿Qué tal? A lo mejor no te gusta hacerlo, pero... No, he formado niños que han competido, pero han sacado, ha habido medallas nacionales. Ajá. Pero hasta ahí, hasta ahí. Digo, la cuestión de que ya tengas un chico, este, ¿cómo se llama? Este, seleccionado nacional, que ya sea campeón nacional, dices, no es fácil. También esa parte me gustaría tocarla, ¿no? Tú como entrenador, ¿qué sientes cuando uno de tus chicos gana? Pues es un sentimiento padre, este, que gane. Te digo, hasta ahorita no tenemos seleccionados nacionales. No, bueno, un campeón mundial. Pero, este, siempre es bonito que gane, pero aún así me quedo con lo que, con el día a día, ¿no? O sea, con los progresos individuales. Muy bien. Y creo, y espero, porque para eso trabajo, que en un futuro sí pueda decir, ah, pues he tenido a estos seleccionados nacionales, ¿no? Ok. Sin, sin, que creo que eso también nos ha perdido un poco, sin poner por encima los logros deportivos, por encima de la persona. Ah, ok. O sea, yo quiero mi equipo de campeones a pesar de, pues me vale si el ser humano, ¿no? Ok. Me vale, yo quiero resultados. Mira, eso que tocas, yo creo que ahorita que después del corte, este, lo platicamos porque, por buscar el alto rendimiento, muchas veces nos volvemos insensibles con la cuestión humana. De los artistas, ¿no? Que queremos el éxito rápido. Sí, sí. Pero también mucho es de la infraestructura o la estructura deportiva mexicana. Claro. Cada día te orilla más a eso. No, y de la cultura mexicana. Queremos resultados en el inmediato plazo. Exacto. O sea, si tú llevas a los niños a foguearse, a perder o a aprender, se ve mal. Claro, claro. No, no, no es correcto, ¿no? No, no es correcto, aunque si tú te pones a leer cualquier manual de entrenamiento deportivo, te dice, esta etapa es para aprender y el resultado. Y le van a romper el queso, ¿no? Sí. Y no le hagas caso al resultado. O sea, estás formando. Exacto. Bueno, pues vamos, vamos a ese corte ahora sí o no. Pues nos aventamos. ¿Estamos en corte? Todavía no, vamos a mandarlo apenas. Es, este, pues la banda Demon Billy, ¿está bien dicho? Demon Billy, muy bien. Este, pues vamos ahí con esta banda. Es local, ¿verdad? Muy bien. Y este, y regresamos aquí a Virilio Deportivo, después de escuchar esta banda local. A ver qué tal. Sale. Ahora sí, ¿ya estamos? ¿Ya estamos? Chao. 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 Gracias por ver el video. En las afueras de esa ciudad cuenta la historia de un pueblo fantasmal, el cual su gente atrapada se quedó condenada por cometer esa traición. Y se remota años atrás, donde dos jóvenes de ese lugar se amaban fuertemente. En un hechizo su amor fueron a sellar toda la gente del pueblo. Y era tanta su rabia, que una noche a su amada fueron a matar. El hechizo se cumplió y el pueblo del demonio se llenó. Y el cielo color así, y así... ¡Villa demonio! Y se remota ese lugar, donde dos jóvenes de ese lugar, se amaban fuertemente. Y en un hechizo su amor fueron a sellar toda la gente del pueblo. Y en un hechizo se cumplió y el pueblo del demonio se llenó. Y en un hechizo se cumplió y el pueblo del demonio se llenó. Y en un hechizo se cumplió y el pueblo del demonio se llenó. Y en un hechizo se llenó. Y en un hechizo se llenó. Ah, este, vamos a hablar un poquito, ¿te parece? Yo quería tocar eso, ¿no? La estructura deportiva, cómo nos ha orillado, por ejemplo, olimpiadas nacionales, la cuestión de la política deportiva a, uno, pues, traer entrenadores de fuera cuando aquí tenemos una excelente escuela. Y dos, cómo acelerar la etapa del atleta para que a huevo compita. Y hay chavitos de 13, 14 años que están entrenando como si fuera un adulto con tal de ganar y se avientan 5, 7, 9 combates en una jornada y dices tú, a ver, espérate, ¿no? Sí, el suelo del entrenador está en juego muchas veces, ¿no? A eso voy, a eso voy. Ah, ¿no ganaste medalla de oro en la Olimpiada Nacional? Espérate. Y traigo un tipo que sí. Y entonces el tipo que sí viene trae la consigna de que tiene que ganar. Entonces, ¿con quién va? Sobre los atletas, sobre los chavitos. Y a quemarlos, ¿no? Sí, porque no te interesa que rindan el futuro, te interesa que rindan ahorita. Exactamente. Ese, ese es el... Cosa que a mí me llamó muchísimo la atención que la única disciplina deportiva en un congreso que yo estuve de entrenadores de la CONADE a nivel nacional, de todos los que estaban en el programa de CONADE, de talentos deportivos, la única disciplina que hizo eso, de estarlos poniendo a competir cada año, y yo estoy totalmente en contra. Y la única disciplina que dijo, saquen de la Olimpiada Nacional a los sub-13, fue el taekwondo. Pero ahí siguen. No, no, ya están fuera de la Olimpiada. Ya la categoría sub-13 ya no está. Ya no está, porque antes competían 11 y 12 años. Antes competían. Pero, ¿este año está? Bueno, no sé. A ver, sécalo, pero a mí me parece, por ejemplo, en el judo, en la lucha olímpica y todo, está fuera, ¿eh? Estoy que seguro que seguimos, ¿eh? Porque mañana ya... ¿Ustedes van a ser? Mañana tenemos nuestro efectivo. No, no, digo, van a los torneos nacionales, pero no entran dentro de la Olimpiada Nacional, la categoría sub-13. A menos que sea el taekwondo. Hasta donde yo sé, mira, o sea, ya ves que estaban con eso de que iban a desaparecer la Olimpiada. Ajá. Y se acordó que... Mira, este es en Pumse, en Las Catas. Ah, Las Catas, sí. Sí hay. Sí hay. Bueno, 12-13. 12-13. 12-13 es la primera. Es la primera. Es la categoría primera. Ok. Es que nosotros tenemos 11 y 12, que son los sub-13. Este ya tiene 13. Sí, ahorita es 2005-2006 lo que nos tocó. Ajá. O sea, que ustedes, había una más pequeña. Había una más pequeña. No, es que no. O sea... Y entonces dijeron, no, quítenla. No, quítenla completamente. ¿Y los demás deportes si la tienen? No, la lucha, la quitó. Creo que me parece que el esgrima, el judo. O sea, la quitaron. Pero quien... Yo me acuerdo perfectamente. Obviamente, digo, hay deportes que no, no lo puedes hacer. Por ejemplo, la gimnasia. Claro. Son muy chiquitos. Ahí ni modo. Ahí son chiquititos. Pero decían, a ver, pueden ir a torneos nacionales y los consideramos y todo. Pero definitivamente, aquí la categoría más chica es sub-15. 13 y 14. No más. Más chicos ya no. Más chicos ya no. Sí, estoy a favor. Y entonces uno se queda... ¡Ay! Pero increíblemente, ¿dónde era donde te podías llevar más fácil la medalla? Pues sí. Ay, los chiquitos. Sí, claro. ¿Ya regresamos o qué onda? ¡Ah! Ok. Gracias por avisar. ¡Órale! Entonces, bueno, pues ya regresamos aquí al programa. Pero no le he dicho alguna tonteza. No, no, no te preocupes. No, lo que pasa es que sigue, luego sigue en Facebook. Luego sí tenemos el canal abierto en Facebook. Entonces, pero no te preocupes. Aquí luego llegan tipos y dicen groserías y de todo. Y mientan de todo, pero no hay problema. Y luego como en la estación es medio chaira. Este, mira, ya brinco, ya brinco, ya brinco, ya brinco, ya brinco, franque. Este, no, no te preocupes. No, no, no hay ningún problema por eso. Este, podemos, este, te puedes desplayar y decirlo. Bueno, puntualizamos sobre eso, ¿no? Claro, claro. Es una cuestión, el tema aquí que estamos platicando, a los que ya van agarrando la onda un poquito después del corte, es, ¿cómo llamarle? Acelerar o adelantar las etapas de los atletas. No, no es muy correcto por la estructura deportiva que tenemos de Olimpiada Nacional y como son las competencias o los torneos a nivel nacional, de decir, ¿sabes qué? Pues me voy a adelantar para ganar medallas, para que yo sea medallista en la Olimpiada Nacional, para acceder a una beca deportiva, para que me jalen a la selección nacional, para que me lleven a competir a Panamericanos, Centroamericanos, Infantiles, Juveniles. Y así, mi profesor también se llevó una lana y yo como entrenador presiono al atleta para que llegue antes de tiempo y los estoy entrenando como si fueran adultos cuando son niños, ¿no? Y algo que tú mencionaste, tienen que perder, o sea, espérate, aquí el resultado no es lo importante. Esta es la clave, ¿no? El resultado no es lo importante. Primero aprende, mi hijo, a pelear y después ya, o aprende tu técnica o enamórate del deporte, no sé. Y después el resultado, aquí no. Desgraciadamente nosotros no. Me tocó una conferencia con el profesor Hausleber y él, y después vino este bompa, ¿no? Y dice él, a ver, ¿cuánto tiempo entrenan, no? Estaban los chicos de CONADE, ¿no? Y estaban todos ahí en el congreso. No, pues entrenamos de las 7 a las 9 de la mañana y luego otra vez de las 5 a las 7. Y luego los sábados. Y empiezo a sacar cuentas. ¿Cuánto están entrenando? ¿Con qué edades? No, pues con 11, 12, 13, 14, sub-13, sub-15. Y se quedó así como que, bueno, pues no les voy a tirar porque estos me contrataron, ¿verdad? Pero se quedó así como que es demasiado. Es que esto no puede ser. Y para los escuchas, Tudor Bompa es un referente del entrenamiento a nivel mundial, ¿no? Sí. Entonces, si él se queda así por las cargas de entrenamiento para niños mexicanos, pues es que en algo estamos fallando o estamos entrenando más cuando no deberíamos, ¿no? Y la disciplina que sí estuvo a favor de que se quitara la categoría 13, 14, perdón, sub-13, o sea, 11 y 12, fue el taekwondo. Dijo, ¿sabes qué? Es que sí yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque yo con, a lo mejor con la cantidad que tengo de sub-15, pues ya tengo para rellenar un estadio, ¿no? Sí, sí. Nosotros, digo, nosotros en el judo, pues un torneo nacional no pasa de 600, 800, 900 competidores. En un torneo nacional, ¿de qué cuándo? ¿Cómo cuántos habrá? Pues el último ha de ser 2,500, más o menos. O sea, ¿cuánto duró una semana eso? Duró 3, 4 días, sí. El 1, hace 2, 3 años en Veracruz acabaron los combates 5 y media de la mañana. ¿En serio? O sea, ¿toda la noche competiendo? O sea, si chavitos que citaban 9, 10 de la mañana casi hasta el otro día competían. ¿Volvían a pelear? Sí, volvían a pelear, volvían a pelear. Que hubo ahí errores de logística que creo que ya no han sucedido. Ajá. Pero bueno, para que te des una idea de... O sea, el chavito así dormido en las gradas. Sí, pues sí. Ya, ya te toca pelear, hijo. En el área de calentamiento y ya se despiertan antes, ¿no? Bueno, mira, a mí me tocó el año pasado, pero también fue una cuestión de logística. Este, porque los chavos de judo en la Olimpiada Nacional en Cancún empezaron a pelear a las 4 de la tarde. O sea, ¿por qué? Porque toda la mañana llovió, cayó un tormentón, se inundó y se desrelajó. Y los llevaron a otra sede, o sea, a otro edificio que se estaba llevando a cabo un gran slam. Y entonces empezaron a pelear ya muy tarde. Entonces, realmente empezaron a pelear. Realmente la competencia empezó a las 8 de la noche. ¿Y acá lo citaron? Pues desde las 4. Bueno, no, estaban desde las 8 de la mañana. Cayó el tormentón, se inundó todo. Dijeron, no, pues váyanse a comer, váyanse a su casa. En Olimpiada Nacional. En Olimpiada Nacional. Que mira, ese es otro de los vicios que tenemos y que quizás debamos de... Y también tiene que ver con la profesionalización del deporte y de la gente del deporte. Que no puede pasar eso, ¿no? O sea, si decimos a las 9, pues debería de... A las 9. A las 9. No, acá en Cancún, imagínate. Fue en una unidad deportiva, campo abierto, nada más con un de esos arcodomo, así, con un calorón del demonio. Y después del calorón, pues pegó un norte, o no sé cómo se llama eso. Y pá, cátela, se vio en el tormento. Pero como está abierto y era con malla de esa, pues se metía toda el agua y inundó todo, ¿no? Entonces, no, pues ¿qué hacemos? Sí, no, pues llevárnoslo a la otra sede, ¿no? Sí, no podemos decir que en Cancún no haya centros de convenciones, auditorios en donde organizar. No, y estaba, y estaba el Grand Prix. La idea era que los chicos de Olimpiada Nacional, después de ver... El Grand Prix de Judo. De Judo. Entonces, imagínate, la idea era que muy buena, yo la aplaudo, y me tocó verlo, y padrísimo. Competían, los primeros dos días sí estuvo bien, el problema fue cuando llovió. Yo veía, hacías las competencias en la mañana, ¿y qué crees que pasaba? Las finales las hacían en la sede, en el marco del Grand Prix. Y, ¿qué sucedió? Este, pues imagínate, llegaban los chavos y estabas peleando donde estaban compitiendo campeones olímpicos, campeones mundiales. Sí, eso es. O sea, eso es genial, maravilloso. ¿Cuándo fue el problema? De que se hizo, empezó bien tarde, empezaron a las siete de la tarde a competir y las finales las estaban haciendo a las dos de la mañana. Los chavos, ¿no? Y en Judo, imagínate, peleando. Me tocó que mis chicos tres llegaron a las cuatro, fueron cuatro finalistas. Entonces hubo cuatro, 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 cuatro finales, disputamos, de las cuales ganamos tres, ¿no? O sea, pero, y en adultos ya, en sub-21, ¿no? Y, pero era, era, era terrible porque, tú lo sabes, ni nadie que yo conozca, pues prevé que vas a estar peleando la final a las dos de la mañana. O sea, nadie entrena a ese horario, nadie, nadie se prepara, todo el mundo, ah, bueno, vas a competir en la mañana. Pues entrenas en la mañana. Sí, que va a entrenar a las tres de la mañana porque igual le te toca competir en las tres de la mañana. Claro, o sea, y tú me dices, es que hubo niños que compitieron a las cinco de la mañana. Sí, cinco y media de la mañana a las finales. Imagínate. Pues, ¿quién está preparado para algo así, no? Exacto. Sí, imagínate un juez que lleva desde las nueve de la mañana despierto. Y todavía le piden que no se equivoquen, ¿no? Exacto. Que no haga injusticia. Y luego ese es otro tema que tenemos aquí en México también del fútbol. ¡Maldito árbitro! Bueno, en el arte marcial no, tú sabes que no, jamás puedes tocar. Esa cultura de, que creo que va de la mano con lo otro, ¿no? Con el no resultadismo. Claro. O sea, pues respetar la decisión del juez. Hasta, al menos en el deporte base. Y en este caso, yo recuerdo, híjole, a lo mejor me echo encima a mis cuates cubanos, pero, ¿te acuerdas de esa cubana que le pintó el dedo a la, a la, a la, no, que le levantan así en unos Juegos Centroamericanos o Panamericanos, en de taekwondo, y cuando le levantan la mano. Ah, ya sí que la sancionaron para. Y le pintó el dedo, ¿no? Y fue una atleta cubana. Creo que era medallista mundial, esta chica. Y le gana a la mexicana, creo que era María del Rosario, ¿eh? Creo que sí. Creo que fue en los Panamericanos. Sí, la verdad es que no recuerdo el caso exactamente hasta donde, sé si la sancionaron para Olímpicos. Porque era la medallista mundial. Sí, sí, sí. Y esta ya estaba hasta clasificada. Y pierde el Panamericano o el Centroamericano con María del Rosario y le pinta el dedo, ¿no? En el podio, ¿no? Y después el caso de otro competidor cubano que golpeó, agarró a golpes a un juez, ¿no? O sea, yo eso yo nunca lo había visto, ¿no? O sea, ¿qué onda? No, pues creo que parte de la preparación del deportista, y eso pues a lo mejor corre de cargo de los entrenadores, pues es guardar la compostura a pesar de eso. Y la llamada de atención, los dos cubanos. Sí, sí, sí. Voy a echar ahí encima a los cubanos, pero son dos casos que... Yo creo que pues sí, quizá deba ser muy complicado, y como atleta, ante alguna injusticia, pues debes de sentir horrible, pero en el momento quizá debas de sopesar lo que te puede costar, ¿no? Y luego más a ellos, ¿no? Que realmente significa mucho conseguir la gloria deportiva, ¿no? Sí, 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 sí. Porque esa es otra cuestión, ¿no? La idiosincrasia y la cultura mexicana del deporte, tú lo dijiste, es más como un hobby, ¿no? Sí, sí, sí. Ya el que alguien se lo tome como profesional y todo, bueno, es que eso ya viene después. Pues creo que, por ejemplo, ahora que toca ese tema, creo que en México podríamos aprender muchísimo del deporte cubano. Bueno, están haciendo... Porque... Pero no sé, creo que no sé, algo no aprendemos bien. Traemos entrenadores cubanos quizá, pero... Ellos con muy poquitos, una poquita población, te generan competidores medallistas mundiales, ¿no? Claro, claro. O sea, no se puede comparar la población mexicana que practica taekwondo con la población cubana, y pues se traen sus medallitas, ¿no? Entonces... A nivel de taekwondo son fuertes los competidores cubanos contra los mexicanos, me refiero a si hay un... Como en otros deportes, el centroamericano, sí. Que yo sepa, no. O sea, no hay una rivalidad así México-Cuba. No, no, me refiero que ahí estemos, ¿no? No como, por ejemplo, no sé, llamarle por ejemplo del béisbol, ¿no? Es que más bien yo creo que de la forma en que yo lo veo en el taekwondo es... O sea, aún los cubanos no tienen un equipo tan grande, pero si tienen a uno, pues trabajan para llevarlo a medalla, ¿no? Ah, ya. Ya, ya, ya. México tiene un equipo grande, entonces, pues... Brincan muchos, bastantes, ¿no? O sea, no es lo mismo que uno se pelea con un montón. Claro, sí, porque pues ni hay tantos, ¿no? O sea, hay categorías y todo. Claro, claro. Sí, porque yo no he escuchado así glorias mundiales o no sé qué. Más que esta chica, te digo, y uno que otro. Bueno, aquí en Querétaro está Gessler Viera, el esposo de Lidia Salazar. Sí, es oro mundial. Digo, una que otra excepción, pero así dijeras tú, como en otros deportes, que no se habla del atletismo, no se habla de la lucha olímpica, el judo, digo, que tienen 20, 30 portentos, ¿no?, de deportistas. A lo mejor el taekwondo no tanto, ¿no? No, 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 no al nivel del judo cubano, por ejemplo. No, no, bueno. Creo que es de lo mejor, ¿no? No, bueno, es que esos cuates sí están, son extraterrestres, ¿no?, yo creo. Y, bueno, profe, nos querías platicar, tenemos por ahí, ya casi se nos fue el programa, mira, se nos fue el programa, y así, en nada, la verdad que muy ameno, muy padre, la verdad, me ha gustado mucho este programa, la verdad, profe, este, nos has abierto mucho los ojos en esta cuestión de copiarle lo bueno que tiene el taekwondo, sobre todo para aplicarlo en otros deportes. ¿Algún, este, algún mensaje, algo que nos quieras aportar, algo que nos quieras invitar, profe? Creo que tenías por ahí un evento. Bueno, brevemente, tenemos varias cosas, tenemos el, bueno, en nuestra asociación Taekwondo Performance está el profe Julio Álvarez, formador de gran cantidad de talentos mexicanos por 20 años en equipos nacionales, selección nacional. Muy bien. Y viene a afinar su preparación en equipo de Ecuador. Ah, exacto. Van a buscar boleto para Juegos Olímpicos de la Juventud. Va a estar el equipo nacional de Ecuador aquí, entonces. Juvenil. Juvenil. Sí, sí, sí. Para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Semana y medio de la Juventud, exacto. Es lo que te digo, ¿por qué vienen a Querétaro? ¿Qué onda? ¿Qué tiene Querétaro? Sí, 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 pues, en México hay, se acerca, pues, hay muy buenos equipos, ¿no? Como quizás otros, quizás en las elecciones estatales lleguen a tener nivel, pues, de países, o sea, de algunos países. Imagínate. A mí me llamaba la atención que hace como dos, tres años vino el equipo nacional mexicano a entrenarse aquí. Ah, sí, sí. Antes de Juegos Olímpicos. Sí, sí, sí. Y creo que fue para Londres, creo. Bueno, también políticamente se ha hecho trabajo, ahí está el presidente Osiris Romero. Ah, un saludo al gran Osiris, ¿no? Al gran Osiris que ha, pues, ha traído eventos, ¿no? Ha traído eventos grandes a Querétaro. Es que a mí me tocó en indirect ver a María del Rosario, ver en su momento estaba, eh, está, ¿quién estaba? ¿Érico Sornio? ¿Érico Sornio? No, todavía estaba esta chica de San Juan del Río. Planeta Alegría. Planeta Alegría. Planeta Alegría, estaba, eh, no, pues un equipazo, ¿no? Yo me acuerdo que iban ahí al gimnasio de talentos deportivos, ¿no? Sí, sí, sí. Y estaban todos los chiquitos así, no todos los chicos así, viéndolos, ¿no? Sí, fue como una o dos semanas antes de un Panamericano que hubo aquí. Uh-huh. Si no mal recuerdo, el profe Julio estaba en ese entonces, le tocó estar a cargo de esa búsqueda del boleto. Bueno, y para continuar con las invitaciones. Ay, perdón, sí. A los escuchas que estén interesados en taekwondo, tenemos, tengo un podcast en el que hablo de taekwondo. Excelente. Este se llama pasiontaekwondo.com y con entrevistas con, pues, los grandes, ¿no? Tenemos entrevistas con entrenadores mundiales, este, preparadores físicos, psicólogos. Wow. No, etcétera, que es una, bueno, yo lo vi como una posibilidad de crear una herramienta educativa. Excelente, excelente. Para entrenadores, para padres de familia, para atletas. No, es que eso es el futuro, ¿no? Utilizar, no las redes sociales nomás para los 15 años de Rubín, ¿no? Para compartir videos de perros y de gatos. No, nomás los 15 años de Rubín, ¿no? O sea, que también utilizar esto como una herramienta formativa, ¿no? Sí, bueno, eso creo que internet tiene un potencial único en la historia de la humanidad. Claro. O sea, cualquier persona tiene acceso a más información que... Que nadie en el planeta, ¿no? Que se hace un siglo. Sí, 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 sí. Entonces, aprovecharlo para bien, ¿no? Muy bien, y entonces, ¿nos repites tu podcast? El podcast se llama pasiontaekwondo.com, mi escuela está en el área de Candiles, pues si viven por ahí y quieren practicar taekwondo, adelante. Muy bien. La otra escuela de taekwondo performance está en Tejeda. Muy bien. Casi inconstituyentes, tenemos también en Pedro Escobedo. Muy bien. Pero yo sé que a veces es difícil hacer traslados de dos horas para ir a una escuela. Ok. Entonces, si alguien de la audiencia quiere practicar o que sus hijos practiquen taekwondo, pues con mucho gusto los asesoramos porque en todo Querétaro, la verdad es que hay escuelas muy buenas, este, en las que pueden practicar. Muy bien. Y otras no tanto, pero la mayoría son buenas. La mayoría son muy buenas. Muy bien. Pues con que hagan deporte, ¿no? Sí, sí, sí. Con que hagan deporte. Yo siempre lo he dicho aquí, a lo mejor me meto a las canicas, pero si eso te saca del desmadre, del antro, de los vicios, pues practica canicas, ¿no? O sea, preferible que juegues con tus canicas a que no hagas nada, ¿no? O sea, entonces, si en este caso vas a una escuela o buena o mala y todo, tú practica el deporte. Claro, y creo que el deporte que hagas lo tienes que disfrutar. O sea, si te obligan a practicar taekwondo o judo, pero tú lo que amas es el fútbol, pues creo que estás... Estás un poquito fuera de lugar, ponte a hacer lo que realmente te gusta, ¿no? Así es, sí, sí. Muy bien. Profe, pues muchísimas gracias. Con esto despedimos el programa. Este, la verdad que fue un programa maravilloso. Me gustó muchísimo. Tocamos un montón de temas y, sobre todo, algo bien interesante. Creo que nos vamos con una conclusión, con una enseñanza de que no tenemos que buscar muchas veces en otros lados. Lo que tenemos en México, el taekwondo mexicano, la infraestructura, todo lo que se está haciendo, a lo mejor no es perfecto porque no somos perfectos, pero creo que sí está bien hecho y deberíamos de copiarle muchas cosas. Y a gente como tú que eres apasionada y formadora de chavos, muchísimas gracias por estar aquí en Virilio Deportivo. No, muchas gracias, Mario. Y esperemos, pues, estar aquí. Esta es tu casa cuando gustes. Cuando gustes. Esta es tu casa y adelante. Denle like, denle compartir, denle... Métanse a la página www.radionumancia.com y, sobre todo, pues, mándenos sus opiniones, sus comentarios. Ahí está también el podcast del profesor y, pues, adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Frauke. Muchas gracias a todos por allá. Hasta luego. Nos vemos próximo viernes. Chau.